Música Siempre le doy las gracias a alguien que me acompaña a esas cortas de palma de los palmeros que custodian mi trono. Y de nuevo la polémica, que si no soy yo la que protecciona, que si es una réplica y que mi pueblo quiere resalir de un plan a la talla de albastro y al día de la verdad. ¡Cuánta polémica! Y yo lo único que quiero es que me queráis como yo quiero, que me muera por dentro cuando un hijo me falta y se marcha para siempre. Esa ni agonía, que algunos de los que me aman tengan que marchar esas ideas de nuestras familias huérfanas y escuchar día a día su llanto de calor preguntándome por qué te lo ha llevado a los padres, que no entienden el motivo con lo que los he reclamado, eso sí que es pena y amadura, porque cada vez que damos uno de los hijos me duele más que a nosotros como madre que solo de nosotros. Sí, bueno, he querido darle una nueva visión al plegón por hacer una cosa nueva y qué mejor que la Virgen pues hable y exprese realmente lo que siente, lo que siente por ejercida y lo que ella vive a lo largo de los siglos desde que llegó aquí. Y bueno, lo del final era una forma de hacerle un tributo a Juan Torres, a mi padre, fiel devoto de la Virgen de la Palma, vicehermano mayor en su tiempo, y por mi madre encontré una habanera salve que él escribió para que la cantase Maite Moreno y pues al final no pudo cantarla Maite porque ya mi padre pues se marchó y decidí que qué mejor broche de oro que esa habanera para terminar el plegón. Y ya cercano al final, en el que de nuevo en el ciudadano se ha sellado para siempre, os agradezco vuestro deseo por verme coronada canónica Maite. Ahí están mi hermano mayor José María Villa luchando e intentando hacer leer a la gente lo importante que sería para la ciudad sentir el reconocimiento canónico para su patrón. No solo para venir, sino pensar en la jornada histórica que se puede vivir y sentir en esta ciudad. Ánimo señoría de la Junta que preside seguir luchando, que el momento del plegón coronado crónicamente se acerque. No dejaré caer mi empeño. Desde aquí os mandaré las fuerzas necesarias para conseguirlo. Porque María de la Palma, de Cuna Italiana, Argesideña, desde que se impide que fresco de nuestra bella ubicada. María de la Palma, de Cuna Italiana, Argesideña, al que saluda la colombina que anima en sus nidos cada mañana. María de la Palma, de Cuna Italiana, Argesideña por los cuadros de costado, desde que Alfonso XI la designó como rey y señor. María de la Palma, de Cuna Italiana, y Argesideña por todos los que tengan que abandonar la bahía. Y en su preso a esta ciudad llora, María de la Palma, de Cuna Italiana, Argesideña por que su pueblo crucia cada sueño por ese día en el que coronada crónicamente pueda haberlo. Lo hará por hacer. Y lees el héroe a la llamada de la Palma cada mañana. Conserva lo que conocemos con un consejo de diriño. Intento cada día esforzarme para ser buena persona, que le sienta orgulloso en mí. Cuantobre joven, cuantobre papel, cuantobre premoner, cuantobre no ha levantado el tiempo ni muchos recuerdos. Cuantobre especial por su manera de entender la vida. Y sobre todo, cuantobre Argesideña. Argesideña para todos. Cada vez que el nombre de Argesideña se le llamaba Argesia Juan. Y con nombre de secretos, tus hijos y toda tu familia, intentamos continuar esa obra de crucia, que era querer, respetar y luchar por Argesideña, que nuestro corazón te generaría como tú hiciste. Por eso, papá, lo llevo. Para ti, mi pregó. Llévate oración. Como ella creó aquel 30 de agostoreño. Lo he hecho para ti, con ti. Pensando en que cada regla te llegó. Y como no podía ser de otra forma, le pondré voz a tus versos de esa manera salve que escribiste para tu madre de la Palma y que he rescatado desde tu biblioteca para esta ocasión. Dios te salve, cariño. Llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita en ti. Mantén de posuras, esperanzas de oscuras, de los que te confían y que imploran perdón. En un pacto llegaste desde tierra italiana, con destino a tu pueblo. Te quería llevar. Pero al ver a esta tierra, con su hermosa venida, como reina y señora, para ser matrona, te viniste y te quisiste llevar. Bajo la tierra alejada, algún día que fuese, nunca podré olvidarte, madre mía, de ti. Te llevaré conmigo el fondo del alma. Donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, pensaré siempre en ti. Virgen de la Palma, ruega con nosotros, que te lo pedindo por esta ocasión. No me toques. Virgen de la Palma, 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 Gracias.